Estos socorristas utilizan equipo hidráulico para recuperar dos cuerpos atrapados dentro de un vehículo. Y es que dos abogadas que se transportaban a bordo de este automóvil perdieron la vida luego de chocar frontalmente contra este camión. La colisión sucedió sobre la carretera San Pablo-Tacachico a la altura del desvío de San Juan Opico en La Libertad. Silvia Emilia González ha fallecido junto con Blanca Leticia Andrade González. Ellos se transportaban en el vehículo con placas 494, 016, que colisionó también junto con el camión 109, 959. Aunque las causas del accidente no fueron determinadas por la PNC, solo se informó que las profesionales regresaban de realizar diligencias. También sobre la carretera al puerto de La Libertad, cerca de la entrada al municipio de Zaragoza, dos personas resultaron con lesiones de consideración en sus piernas, luego de chocar con la parte trasera de un microbus. Según la PNC, el conductor de este vehículo manejaba a excesiva velocidad. En donde su conductor y el acompañante del vehículo tipo pan, el color blanco, por no guardar la distancia de seguridad y a la vez la velocidad excesiva que se desplazaba, ya que la vía estaba mojada, ya que acababa de llover, fue a colisionar con la parte delantera en la parte trasera de un acoster de los de aquella de Zaragoza. A tempranas horas, sobre el Boulevard Venezuela, cerca de la entrada a la comunidad La Chacra, murió atropellada una vendedora informal cuando cruzaba la calle. Ella fue embestida por un vehículo particular, al cual la PNC le sigue la pista. Jorge Sea, Telenoticias 21.